Bueno, veis, aquí entro en mi temario Acceso de 25 años Le doy a temario Y llevo un 23% de todo Todavía no tengo ninguna nota Una, varias o todas Prueba de acceso Ahora le doy aquí Descarga Y ya tengo el temario Ortografía de las letras, de las sílabas y palabras La verdad es que me va bastante bien la tablet Estoy muy contenta Pero el problema es que no me sé nada de lengua Ese es el problema Así que lo que voy a hacer va a ser memorizar Porque no me queda otra Porque esto es o memorizar o memorizar Porque por ejemplo Las palabras que empiezan por los elementos Compositivos, a ver, a hacer Es que no entiendo ni mi letra Es que mi letra es horrible Bueno, os vais a ir a mi letra Esta es mi letra Es horrible Tengo que cambiarla Pero no soy capaz de cambiarla No sé cómo cambiarla Bueno, eso va aparte Deseadme suerte Que me voy a poner de aquí Hasta qué hora Hasta las doce y media Estudiando a tope Y a las doce y media Daré un descanso Para fumarme un cigarro Y volver otra vez Aquí básicamente os cuento Cómo me organizo Todos los días Tal hora tengo que hacer esto Tal hora tengo que hacer lo otro Y no me da la vida Porque me han hecho el doce Un examen de biología Y lo suspendí al final Chicos Llegó la hora de mi descanso Me va a reventar la cabeza No puedo O sea Necesito fumarme un cigarro Ver un vídeo de YouTube Y poco más La verdad Porque Ya he avanzado No sé si Cuatro páginas Pero son cuatro páginas Difíciles Bueno chicos Quiero comentaros una cosa He estado viendo Un montón de vídeos Sobre el dana en Valencia Yo tengo aquí en el centro Un amigo Yuse Que está aquí a mi lado Que su familia está en Valencia Está en un pueblo En el pueblo afectado ¿En qué pueblo? Mi abuela ¿En qué pueblo? A Chinel A Chinel Y desde aquí Me gustaría dar Gracias a todos Aquellas personas Que están poniendo Su granito de arena Para ayudar Porque no somos conscientes De lo afortunados que somos Por tener lo que tenemos Y solo somos conscientes De lo que tenemos Cuando no lo tenemos No sé si me he explicado Yo ahora me siento muy feliz De estar en un sitio Que no sea Valencia Y tenemos que poner Cada uno Un granito de arena Para ayudar a la gente Ha habido muchos muertos Muchos desaparecidos Y va a haber más muertos Porque O sea Dana ha destrozado Valencia entera Todos los pueblos de Valencia Ha afectado un montón Y quiero Y bueno Esa era mi reflexión de hoy Me voy a fumar un cigarro Con vuestro permiso Aunque no debéis De fumar Y lo siento Porque ayer Debería haber subido Un vídeo Miércoles Y estamos a jueves Así que a ver Si lo puedo subir El viernes que viene Porque estoy con los exámenes Y claro Es lo que tiene Tener exámenes Tienes no No puede clavar tanto Mira Un vape Que me ha dejado Yo sé Sabe Sabe Frutos del bosque Ha pasado un chico Con un carro Lo siento Bueno A ver Yo A mí me hicieron Mucho bullying En el colegio Voy a dejar el bolso aquí Cuidamelo Me decían Gorda Nadie te va a querer Y no estaba gorda Para nada No estaba nada gorda Me lo decían Para joderme Porque sabían Que ese era mi punto débil Pero claro Como sabían Que ese era mi punto débil Me daban ahí Que si Nadie te va a querer Porque eres adoptada Yo soy adoptada de Rusia Vine aquí con dos añitos Y Llegué fatal de Rusia Desnutrida Sin saber Ni siquiera andar Y tenía dos años y medio Que con dos años y medio Un bebé podría Empezar a andar Pues es que yo gateaba Es que ni gateaba Es que me quedaba Me quedaba boca arriba Y no hacía nada Desnutrida Con un montón O sea Tuve una enfermedad Que me tronco Operada de los oídos Porque Claro Tampoco me estimulaban mucho Y claro Un bebé Es que a un bebé Que Un bebé normal Le tienen que ir a estimulación De juguete De tocarle Darle cariño Y cuando un bebé Tiene falta de cariño Eso le afecta Al resto de su vida Y bueno Eso Que Con seis años En el parvulito Bueno no Con seis años No con cuatro Porque estuve En podólogos Y me acuerdo Que ese año Una amiga mía Vale de pequeña Me tiró un zumo de pipí En el pantalón Y en el suelo Y me dijo Es esa mea encima Y yo Llorando Llorando Yo no estoy Mira es que me acuerdo Tenía cuatro años Y de eso me acuerdo Como si fuese ayer Porque fue tan traumante Para mí eso Es la vergüenza que pasé Y de verdad Los niños pequeños Es que A ver Me cuesta hablar de esto Porque me hace llorar Pero es que los niños pequeños A veces son muy crueles Porque no saben lo que dicen A mí la adolescencia Me afectó mucho Los cambios hormonales La regla Me afectó En que Empecé a notar Cambios en mi cuerpo Y a mí eso no me gustaba No me gustaba Tener pecho No me gustaba Tener cadera Yo quería ser Como era antes Pero claro Una chica Con Que te digo yo 13-14 años Tampoco es consciente De que Un cuerpo Cambia constantemente La adolescencia A mí me hubiera gustado Saber Que en la adolescencia Los cambios hormonales Afectan a uno A mí me afectó Principalmente Porque la gente me decía Tiene más tetas Tiene más culo Cuando me entró La regla Chicos Se me acaba de olvidar Son Las 4 menos 10 Se me acaba de olvidar Cada 5 Tengo un examen De biología Y estaba con lengua Bueno No pasa nada Yo tengo aquí Mi cafecito Y me voy a estudiar Biología Pero Es que soy tonta Porque Bueno Le he escrito a la profesora A ver si lo puedo hacer A las 6 y media O 7 Como muy tarde Para empezar a repasar Biología Del tema 1 Porque voy muy mal Ese tema Me lo he olvidado Una vez Tendría que darle Una segunda vuelta Pero claro Ese es mi problema Y aquí tengo mi cafecito Me voy a poner Con Biología Que por cierto He cambiado la contraseña Del campus Os no La voy a decir Porque se me ha hackeado Se me ha hackeado Voy a ir al temario Es que el ordenador Va más lento Que es estudiar Sin un café Chicos Decídmelo en los comentarios Porque para mí Estudiando Tengo que tener un café En fin Me voy a poner A estudiar Bueno Lo que voy a hacer Va a ser Verme clase Porque como no me entero de nada Lo que voy a hacer Va a ser Verme clase De biología Mira aquí Biología Gracias a Dios Hola chicos Bienvenidos un día más Estoy en la cafetería Me voy a pedir café Ya he desayunado Me he melado de fresas No me ha gustado Como estaba Yo creo que estaba mala Pero bueno Ese no es el caso Estoy estudiando lengua He ido a la cafetería A poner café Y ahora Muy bien Y ahora Vamos a A seguir estudiando Ese sonido Lo adoro Sí Lo adoro Ese sonido Bueno chicos Aquí estoy Con un Fotito No hombre No Que estoy con un estar Porque Anoche Pasó una noche malísima Yo no sé Lo que me está pasando Estos días Que literalmente No duermo Tengo que pedir pastillas De Para dormir Y una tila Y me dio A las dos de la mañana Durmiendo Sin dormir me refiero Y mirad Lo he pasado de mal Esta noche Sin poder dormir Porque me daba mucho coraje En plan Duérmete ya Duérmete ya Y claro Esos pensamientos Fuérmete ya Fuérmete ya No duerme Mañana Vas a estar cansada Entras en un bucle Del que no sales Del que no puedes dormir Que te pones nerviosa Y encima Estás perdiendo el tiempo Y a mí eso No me gusta En fin Que estoy con lengua Aunque estoy descansando Viendo un vídeo de Marro Me encanta esa chica Porque Es como yo Ama el café Pero bueno Me tengo que poner a estudiar No, esto no